¡Suscríbete! ¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿No sabes lo hábil que soy para hackear? Tu ubicación está en la palma de mi mano ¡Lo sabía! Estabas haciendo entrenamientos secretos ¿De qué estás hablando? Estoy aquí para apoyar a Limei ¿Limei? Sí, Limei llegó a la final Si es finalista en esta competición Entonces Debes ser muy meyábil Muy bien, tomé mi decisión Voy a ser la Mi maestra de artes marciales Limei, ¿qué estás diciendo? Comenzamos la final del concurso De artes marciales de Gaia El primer concursante es el último heredero De la invicta familia Cheo Limei Limei Su contrincante Un maestro de las artes marciales Alfa D Limei ¡No pierdas! ¡Limei! ¡Limei, eres la mejor! ¡Haga, gana! Ella es tu amiga Limei ¡Listos! ¡Que comience la pelea! Tiene grandes habilidades dignas del favorito Va a ver el campeonato Papa Big no puede contraatacar Y ha caído al suelo Si se hace el Imei Se ha vuelto aún más fuerte A este ritmo seguro ganarás Tomaré toda la energía que se encuentra aquí Hay una buena marioneta justo ahí ¿Estaba ocultando sus verdaderas habilidades? No creo Yo notan algo extraño en él Eso parece, se parece a... El ganador es el participante Alfa Min Debería ver cómo está el Imei Alfa Min, por favor, dinos cómo te sientes al ganar la pelea Es una pelea por el olor de nuestra familia ¡Debes ganarla! ¿Qué debo hacer? No te sientas mal Ay, sí, has sido la mejor peleadora virtual Así es Ese tipo solo tuvo un poco de suerte No creo No, puedo perder esta batalla Para ser honesta ¿No te pareció rara la forma de combatir de Alfa Min? Su energía y vibración no parecían las de un concursante ordinario Así es Yo también sentí una energía sospechosa de él Alfa Min, con el poder de Adam, destruye todo ¡Destruyelo todo! Sospechaba que pasaba algo Así que eran ustedes ¿Entonces Alfa Min estuvo bajo su control todo este tiempo? No sé qué de parados ¡A patear trasero! ¿Qué estás haciendo? ¡Sal ahora mismo! Entendido Ya me voy ¿Por qué no puedo cerrar la sesión? Deberíamos escondernos todavía Mientras estén aquí Serán nuestros huéspedes Absorberé su energía Y se la ofreceré a Adam Deja de molestar a esa gente A partir de ahora Nos enfrentaremos a ti Creen que vivíamos como la última vez Pelea con ellos Alfa Min ¿Se supone que sea tan fuerte? ¿Pero qué hace? ¡Usa la energía virtual! ¿Qué pasa? ¿Dónde están tus debilidades? ¡Dónde está el punto débil! ¡Ay! ¿En dónde están tus debilidades? ¡Mino! Fíjate ¡Viene lo que haré! ¡Hola, Lime! ¡Lime! ¿Están todos bien? ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué pasa con los trajes? Te lo puedo explicar más tarde Primero, el problema es ellos Niños arrogantes Entonces, ¿qué tal esto? ¡No! ¡No! ¡Nadie se hizo tan grande! ¿Cómo se supone que derrotaremos a ese monstruo? ¡No! ¡Ya! ¿Quieres ayudar a tus amigos? ¡No te ayudaré! ¿Qué es ese sonido? ¡Ven, nada todo! ¡No te ayudaré! ¡Lo encontré! ¡Su pozo débil está en su cuello! Con este poder, ¿podré ayudar a mis amigos? ¡Alfamin se tambalea! ¡Bien, ahora! Muy bien, ahora tenemos suficiente energía. Deja la última jugada para mí. Invocando a los guardianes, ¡virtuales! ¡Suscríbete al canal! Nos volveremos a ver Limei, ¿estás bien? Eres muy bonita y también eres muy fuerte Eres perfecta Limei se ha convertido en miembro de los guardianes también Limei, he visto tu pelea con Alfa Ming No te rendiste y seguiste luchando Tuviste tal habilidad que nuestra familia se sintió orgullosa Sin embargo, todavía te falta mucho Estaré muy pendiente de ti y tu futuro Muchas gracias, abuelo ¡Gracias!